En los tiempos de la campaña electoral, el entonces candidato a la presidencia Daniel Novoa refiriéndose al sector eléctrico indicó que el problema del país no era de generación sino de transmisión y que contaba con un plan y con alianzas con países extranjeros para afrontarlo. Una vez en el poder, su segundo proyecto de ley económica urgente fue la Ley de Competitividad Energética que fue aprobada con 131 votos en la Asamblea y a la que el gobierno prefirió llamar no más apagones. Así se iba delineando el discurso oficial. Se había hecho la luz. Y poco importó que se advirtiera que el límite de generación para las empresas privadas era inconveniente en un país con déficit de generación eléctrica. No pensaban en ese momento que pocos meses después tendrían que pedirle a esas empresas que encendieran sus generadores de capacidad limitada por ley todo el tiempo posible para sobrellevar los apagones prolongados. En abril, a días de la consulta popular propuesta por el gobierno, volvieron los racionamientos de energía. Primero se dijo que eran mantenimientos programados. Después se supo la verdad, que los niveles del agua en las represas y centrales hidroeléctricas estaban en sus mínimos y que no había manera de evitar los cortes. La respuesta del régimen fue destituir a la ministra de Energía, denunciarla a ella y a 21 funcionarios más por sabotaje, suspender la jornada laboral por dos días y reducir la tarifa de la planilla eléctrica de ese mes al 50%. Cinco meses después, se repite la historia. Una historia que se trató de minimizar. El 9 de septiembre, un ministro de gobierno enfático aseguraba que no habría apagones en el país. El 15, la presidencia de la república anunciaba que habría un apagón nacional para realizar trabajos de mantenimiento en el sistema de generación eléctrico. 24 horas después, se advertía de cortes para dentro de una semana. Serían cuatro días, de 10 de la noche a 6 de la mañana, porque el país vive el peor estiaje de su historia contemporánea, dijeron. Y antes de que llegue el día, 12 provincias se quedaron sin luz porque la realidad no se puede ocultar aunque se quiera. En la víspera del corte de cuatro días, se ajustaron los horarios y resulta que ya no serían solo de noche, sino también de día y de tarde, ni tampoco cuatro días, sino siete y de hasta 14 horas sin luz. Esto mientras el presidente de la república se presenta en foros internacionales como una víctima de las circunstancias. Hoy estamos viviendo la peor sequía en 61 años. Es un caos. Es un caos y es mucho peor que lo esperado. Y desde acá, las autoridades contando que no habrá cortes de energía por más de 11 horas, que a nadie se le ocurra. La generación incorporada, sin embargo, no alcanza para afrontar la crisis, como tampoco son suficiente justificativo los boicots ni los complots a los que recurrentemente se refieren las autoridades. Lo cierto es que de lo que está ocurriendo solo se conocen sus consecuencias. No está claro dónde comienzan las decisiones técnicas ni cuándo termina el cálculo político. Los discursos oficiales son lo único que hace agua por estos lados porque se trató de edulcorar una situación, porque hasta ahora nadie reconoce que se perdió tiempo y que el país no luce preparado para afrontar este problema. Al final, lo único cierto es que se espera a que llueva mucho y pronto, porque para las autoridades aproximarse a la verdad no es mucho más que un ejercicio doloroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!